¿Quieres cocinar como un gran chef? Ahora puedes hacerlo con Royal Prestige. ¿Sabías que con Royal Prestige puedes hacer tortas y lasañas sobre la cocina? No necesitas horno. Además, puedes cocinar la mayoría de las proteínas animales sin añadir aceite ni grasa. Porque tus comidas se lo merecen, cocina todos los días con la más alta calidad. Royal Prestige. Bueno, participantes, el segundo plato de la noche es... Ajiaco de caigua, huevo frito, arroz blanco y salsa criolla. Tremendo, tremendo. Ajiaco de caigua, huevo frito, arroz y salsa criolla. No, espectacular, señores, espectacular. ¿Alguito más, jurado? Chicos, yo les voy a dictar la receta del ajiaco y Javi va a ir con la receta de la salsa criolla. ¿Sí? Empezamos. Para esta receta vamos a picar cuatro caigua en juliana y vamos a poner una olla de agua a hervir. Cuando ya esté en ebullición vamos a blanquear estas caigua por un minuto aproximadamente y las vamos a retirar y las vamos a pasar a un bowl. Las reservamos y luego vamos a hacer un clásico aderezo. Vamos a picar una cebolla roja en brunoise. Luego vamos a agregar cinco dientes de ajo chancadito y vamos a dorar en una olla con un chorrito de aceite. Doramos bien y una vez que esté doradito vamos a incorporar pimienta, comino, sal y le vamos a agregar unas cinco cucharadas aproximadamente de ají mirasol. El ají mirasol es lo que le va a dar la potencia, el sabor y el color a nuestro ajiaco. Lo vamos a dorar bien y cuando ya tengamos este aderezo listo le vamos a echar un chorrito de agua, calculen bien ustedes, y vamos a agregar unos hoyucos picados bien lavaditos y picados también en juliana, como el corte para hacer el hoyoquito con charqui, el mismo corte. Agregamos los hoyucos, agregamos también papa blanca picada en cubos pequeños y también vamos a agregar, este es un tipsito, siempre que hagan guisitos, siempre que hagan un caucao, que hagan un ajíaco, agreguen una o dos papitas amarillas para darle cuerpo, darle textura a estos platos. Los agreguen también papa amarilla picadita y vamos a dejar que hierva un poco este plato. Luego de esto, cuando ya esté en hervor, al final, para que no se nos corte, vamos a agregar un chorrito de leche. Una vez que todo esté bien hervido y ya vean la textura de un guisito, vamos a agregar culantro picadito en chifonat, espolvoríamos este culantro y finalmente vamos a decorar nuestro plato con queso fresco, unos 100, 150 gramos aproximados, picados en cubos pequeños. Y listo, ya tenemos nuestro ajíaco, como lo vamos a emplatar, con arroz blanco, vamos a coronar con un huevito al inglés encima y salsa criolla que lo va a explicar Javi. Un momento, un momento, un momento, otro, rovinemos porque demasiadas cosas, no entendí. ¿Todo eso es un plato? Ya, la salsa criolla creo que ya la saben hacer todos, es algo sencillísimo. Cogen una cebolla morada, la cortan en pluma, la reservan en un bowl con agua fría, el agua fría va a ser lo mismo que les hace a ustedes, o sea, la va a despertar, la va a poner crujiente y, en teoría, deliciosa. Luego, van a picar un ají limo, lo van a quitar también en juliana, le van a quitar las venas, las pepas y lo van a mezclar a las cebollas que ya van a estar coladas y sin agua. Añaden sal, pimienta, limón, perejil, perdón, culantro en chifonat, vuelta, vuelta, vuelta y a servir. Y listo, así de fácil, jurado Macías. Suena más rápido de lo que es, pero es igual bien rápido de hacer. Limón y culantro, chifona. Muy bien, estamos, ¿eh? Queridos participantes, antes de que regresen a sus estaciones para que yo pueda darles la información importante, quiero hablarles sobre este maravilloso beneficio. Para ello, quiero que recibamos con un fuerte aplauso, aquí en la cocina del Gran Chef Famosos, a una gran amiga. Una amiga que de verdad ha venido a jugar con nosotros un juego maravilloso. Mi querida y buena amiga, Tablaes. ¡Epa! Pero si es nuestra amiga Tablaes. ¿Ahora qué quiere? Yo no entiendo por qué Peláez inventa esos nombres tan raros. No entiendo. ¡Hola, Tablaes! ¡Hola, Tablaes! Muy bien, gracias, gracias. Estoy seguro que Tablaes se siente muy agradecida y feliz de estar aquí entre nosotros. Cuando empezamos este episodio, les conté que haríamos una dinámica, jugaríamos un juego que pondría a prueba la memoria de nuestros participantes. Y ha llegado el momento. Este maravilloso juego va a poner a prueba la memoria de los participantes, pero no de todos los participantes. El único participante que no deberá jugar con Tablaes es el señor Neira por haber ganado el beneficio. ¡Vamos! Ay, un juego de memoria, justo lo que necesito, memoria. No la traje. Ay, Dios. ¿Memoria? ¿Qué dijeron? Como verán, hay 16 figuras, 8 pares de figuras en total. Ustedes van a tener que emparejar todas las figuras para poder ir a cocinar. ¿Está claro? Está clarísimo. Clarísimo. Muy bien, buenísimo. Ahora sí, señores, información importante. Para la preparación de este ajiaco de caigua con arroz y salsa criolla, vamos a tener... Y huevo también, Dios mío. ¡Ah, sumado! Para la preparación de este ajiaco de caigua con arroz, huevo frito y salsa criolla, vamos a tener exactamente... Dos horas cuarenta. 50 minutos. 50 minutos. 50 minutos contando a Tablaes en esos 50 minutos, no lo veo posible. No, no voy a... No se me escandalice. No se me escandalice. Si Perú pudo llegar al Mundial después de 36 años con un gol de Paolo Guerrero que nos llevó al repechaje, ustedes en 50 minutos hacen dos porciones sobradas. Ya, si vas picando todo mientras de Tablaes jugando... Dos porciones de ajiaco. Y ahora sí, estamos listos... ¡En sus marcas, listos! ¡A Laura, ayudo, pues! Ajiaco con ar... ajiaco de caigua con arroz y salsa criolla y huevo frito. ¡A uno! ¡A uno! Ya, bueno, más se están demorando. ¡Déjenlo ir! Muy bien, chicas, ¿quién empieza? Vamos a tú. Ya, pero quédense ahí. A uno. Vamos por orden. Ya. Dos B. No. A uno. No. Bueno, ahí voy. Su turno. Por favor, Belén, concéntrate, concéntrate. Dos C. Perdón, sí, me equivoqué. Muy bien. Ya, ya, ya. Dos B. No, tú, tú, tú. Muy bien. Dos B, dos B, dos B. Muy bien. Y dos C. Muy bien. Ya, ya, ya. Muy bien. Bien. Vamos, chicas. Juntas lo vamos a lograr. B cuatro. B cuatro. B cuatro. Ya. B cuatro, B cuatro. No. ¿Por qué? Ah, de frente, ya. Muy bien. No. A uno. A uno. A uno. A uno. Leche. Y B tres. Y B tres, ¿estás segura? ¡B cuatro, B tres! Ay, Peláez, por favor, apúrate, cállate y gira la casilla. Muy bien. No se me desesperen. B tres. Leche con leche. Tenemos la cebolla. De uno. De uno. Muy bien. A ver. Oh, el queso, el queso con la cebolla. No, no. ¿Cuatro C? ¿Cuatro C? Dios mío, me voy a volver loco. ¡Vale ahí! ¡Arriba! ¡Cuatro! ¡Uno, uno, uno, uno! Momento, chicas. Momento, no se me desesperen, porque si no, estos no van. ¡Uno, dos, dos! ¡Uno, dos! Muy bien. Perfecto. ¿Queso con queso? Ahora, Armando. ¿Cuál es la caiba? Dos D. ¿El qué, perdón? Dos D. Participante Torres, así la voy a estresar. ¿Dos qué? Dos D. Dos D. Ah, ya. Limón, pues, dos D. Esta ya salió, ¿eh? Caigua, señores. D-3. Pero retrocedan, que siento, me siento amenazado. ¡No, no, no! D-3, D-3. Ahí, ahí, ahí. No puedo si me hablan todas. ¿Cuál? D-3. D-3. Muy bien. Ahí está, perfecto. Ajo con ajo. Este, esto. Mi segredito, mi segredito. Poquito de ají amarillo para la caigua. No, no, no. Ya se me olvidó. Ahora ya no creo ninguna. ¡Cuatro A, cuatro A, ya! Abre, abre, abre. ¡Abre, ya, ya! A cuatro A, cuatro A. Apuren, apuren. Vamos a ir probando. Ya, ya, vamos, vamos. ¡Bien! Muy bien, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Esto es lo que yo llamo decisión. Dale, papito, que me pagamos. Si no, no te pagamos tu completo, ¿ah? Ay, yo me estoy irritando. Ya me vuelvo loca, me vuelvo loca. B4, 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 B4. ¿B4? B4. ¿Qué ha salido? Culantro. Allá, allá. ¿Seguras? No, no, no. ¿Te iba a dar, te iba a dar, te iba a dar? ¡Me importa, voltealo, voltealo! Ya, este, el limón. ¿Dónde está el limón? Está tres, está tres, a ver qué sale. Creo que el culantro está por ahí. ¡Ya, ya! ¡Seguro! ¡Seguro, seguro! ¿Esta? ¡Sí! ¿Están seguras? ¡Claro, sé! De ahí no quiero tener problemas, ¿ah? De ahí no quiero... Ya, está bien, culantro. B4. ¡Ya, ya, ya! ¡Acá, ya! ¡Acá! 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 De dos. ¡Ya, ya, ya! De cuatro. ¡Acá, papito, ahí! ¡Acá, papito, ahí! ¡Acá, papito, acá, papito! ¡Acá, papito, acá, papito! ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Acá, papito, acá! ¡Eh, Lora, nos vamos a hacerle...! Me llevo a tablar eso. ¡A cocinar, por fin! ¡Chao, Peláez! Acabo de ver a Mónica que acaba de botar un carrito. Me imagino que deben estar súper estresadas con el tiempo. ¿Qué me interesa el carrito? ¡Déjalo en el suelo! ¿Dónde están las cosas? ¿Dónde se los yuco? Esa es la que está. Acá están las caibas. Acá están las caibas. Jesús está a mil por hora. Yo no sé qué se tomó, pero está así suaz. Muy flash. ¡Qué preocupación! ¿Dónde está el ají mirasol? ¿Lo viste? Es ese, el amarillo que está ahí. ¿Seguro? Acá está, Laura, el ají mirasol. ¿Está ahí? Sí. ¿Cuántos yucos agarraste, Moni? No sé, no conté. Me agarré varios. Participantes, quedan 40 minutos. ¡40 minutos! ¡Qué va, Pepa, Pacún! ¿Qué vamos a hacer en 40 minutos? Me hace chistoso. ¡40 minutos y ni siquiera terminé de comprar todo! Tengo que terminar. Sé que se tenían que poner dos aguas, pero no me acuerdo para qué era la segunda. La caigua me encanta. Pero toda la preparación, no sé cómo combinarla. El fuego y yo, señores, somos amigos. Mira. Amigos. Amigos. No me encanta la caigua, así que lo que vamos a hacer es que la vamos a blanquear bien para quitarle ese saborcete a caigua. Que sus negras están como flash. Ok, el aderezo, señores. Ha venido para el ladorcito. Uy, este que se comió en sus vacaciones, ¿ah? Un loro, Dios santo. No para de hablar. Al diablo. Este está más rápido. Pero ahí no entran. Hoy me vine verdecita como la caigua, así que espero que eso me dé suertecita. Nadie me va a desconcentrar. Ah, Miyagi, Miyagi. Y este es mi secretito. Vamos a ponerle una cucharadita de gemarillo. Chiquitito nomás. Participantes, quedan 30 minutos. 30 minutos. Jesús regresó, pero con un dinamismo, con una velocidad, agilidad. Está cantando, está bailando. Pero como pez en el agua. Este arroz me tiene que salir bien y no se puede quemar. Hoy no se me puede quemar el arroz. La vez pasada, tres veces. Esta, en una, me tiene que salir. Participante Torres, se nota que usted ha evolucionado mucho en su técnica de cocina. ¿Cómo ha logrado eso? Ajá. Nada. Dios mío. Participante Torres. Peláez. ¿Cómo? ¿Ha desarrollado esa habilidad para cortar los vegetales? Ajá. Nada. Dios mío. Participante Torres, ¿cómo se sintió con el maravilloso juego, la maravillosa dinámica de la memoria que tuvimos preparada para ustedes? Y adicionalmente, con mi gran ayuda para que ustedes puedan resolver todas las figuras en el menor tiempo posible. Sobre todo gran. ¿Se pila? ¿O no se pelea el oyuco? ¿Ustedes qué dicen? La dinámica de la memoria para tus compañeras consistía en perder un poco de tiempo. Sí. Sino que todas han perdido el control, hermano. ¿En serio? Yo en algún momento pensé que mi vida estaba peligrando. ¿En serio? De verdad. Bueno, ¿cómo vas con eso? ¿Te gusta el ajiaco? Me gusta un montón, hermano. ¿En serio? O sea, lo he probado un par de veces, no lo he preparado nunca, pero vamos a ver si... ¿Y estás seguro que se pelea el oyuco? Sí. Porque me da la sensación, así, he escuchado que no se pelea el oyuco, hermano. ¿De acaso no te acaso? No lo sé. ¡Déjalo que pele! Peláez, déjalo. Ya, perfecto. No voy a pelar. No voy a pelar. La participante, Esteves. Peláez. ¿Cómo estamos, Belén Esteves? Muy bien, estoy muy bien. ¿Qué tan feliz te has sentido? Feliz. Te espero, te espero. Bócame el repasador. A ti te gusta cocinar del otro lado, ¿eh? Me encanta. Es que como soy chiquita y no veo nada... Mira mis bracitos, que son cortitos. Yo no llego, si estoy del lado de la hornilla de acá, no llego a la que está atrás. Entonces, tengo que ponerme del otro lado, ¿entiendes? ¿Has comido mucho este plato? No, nunca. Ajiaco de caigua. Nunca he comido. Caigua sí he comido, me encanta. Me encanta la carne. Entonces no sabes ni a qué sabes, estás como manejando a ciegas. Como casi todos mis platos. Así he cocinado el 90% de mis platos en la competencia, a ciegas. Estoy consternando, no he cortado los hoyucos ni la papa. ¿Por qué estoy tan lenta? ¿Por qué estoy tan lenta? Siempre se puede utilizar la ayuda de alguien. Oye, ya me has visto. Sobre todo de un gran presentador de mi programa culinario. Tú vas mejor, Laura, tú vas mejor. Siempre, siempre, rápido. Un paso adelante. ¿Has comido este plato alguna vez? Sí, pero no de hoy. No se te vaya a quemar. No sé, pues tú me estás diciendo que mueva. No que mueva y me fije. Bueno, mueve y te fijas. Ay, María, me das una doble responsabilidad. Peláez, hoy día viniste tú, lenteja. Nos has hecho perder, pero enormemente, el tiempo. Así que, por favor, colabóreme y siga moviéndome hoy. Además, para que veas que soy buena gente, te voy a decir cuánto tiempo queda. No, gracias, Popito. Y no más, amigo. No te lo voy a decir. Quedan exactamente 20 minutos. No, no, participantes. Quedan 20 minutos. Vamos, Laura, que no se te vaya a quemar el aderezo. No, no, no. Ahora, si me ayudas, lo último que me faltaría es que se te queme el aderezo. Así que échale un buen ojo. No, pero ¿por qué? Porque ya te has acostumbrado, pero ya te has acostumbrado. Ya me echaste la mala vibra, ya. Vamos, sí se puede. Buena suerte. Encima que nos has hecho perder un montón de tiempo, ahora me quieres echar la sal y que se me queme mi aderezo. He visto que mi compañera Mónica está rayando el hoyuco, así que lo voy a rayar. Acá está. Hoy día sí no se sorprendan, chicos, pero hoy día vengo con un léxico florido, grandilocuente. Belén, quedan 20 minutos. Sí, estoy cargando. Veo que recién estás haciendo el aderezo. Sí. ¿Por qué tan grande? ¿Qué te ha tardado tanto tiempo? Ay, volcancito. ¿Por qué me he demorado tanto? Sí he perdido 10 minutos en el juego. ¿Por qué has picado tan grande la cebolla para hacer un aderezo? Muy grande. Muy grande, ¿no? ¿Cómo es una bruno? ¿Cómo es más pequeñita? Te diría que la hicieras más chiquita, pero ya es lo mismo. Más bien me preocupa en qué has estado invirtiendo todo este tiempo. No tengo idea. No tienes idea. Haz lo que tengas que hacer para dos platos. Mira, Belén, mira cuánta agua tienes acá. Ahí me demoré. Ok. Ay, ahora me venía a rajar acá. Ahí va, ¿eh? Amargura. Amargura macía. O sea, venía a rajarme acá. ¿Aquí qué tenemos? ¿Papas? Las papas. La papa amarilla. La papa blanca ya está acá enfriando para poder cortarse. Ok. O sea, la vas a añadir para cortar. Exacto. Y acá voy a... Estoy haciendo para la salsa criolla, para remojarla en frío. Bueno, un método poco convencional, pero creo que puede funcionar y adelantar tiempo. Sí, sí, sí. Mónica. Mónica. Hola. Que no venga, que no venga, que no venga, que no venga. Ay, no. Claro, pero vamos a rescatar para que no se vaya a quemar. Mira, sí. Porque abajo ya murió. Mónica, veo que no tienes todavía listo nada. Quedan 18 o 20 minutos y el arroz está marchando aunque sea. Sí, sí, sí. El arroz está marchando, pero el guiso no y todo esto está crudo. Se me quemó el arroz, pero rápidamente. Tengo que esconder la evidencia de esa olla quemada en el caño. Casi. ¿Este caño está abierto por algo en particular? Sí, porque estoy lavando mi olla. Se está lavando sola, entonces. No, o sea, está rellenándose el agua. Está un poquito picante, pero con la leche va a bajar un poquito. Espero, porque si no le pongo un poquito más de agua, yo creo, ¿no? Sí, las papas también se va a absorber. Igual no hay mucho tiempo. Casi muere mi arroz, pero lo he rescatado. Lo has rescatado. Ojalá sea suficiente. Participantes, quedan 15 minutos, señores. ¿Esta papa amarilla? ¿Esta papa amarilla? Ya parezco un pavón. ¿Papa amarilla, papa blanca? ¡Ay, no! La papa la vamos a hacer así, mini, para que se cocine más rápido y le dé textura. Tengo un poquito de ventaja, pero no sé cómo me está quedando por la primera vez que preparo esto, así que no sé exactamente cómo va a quedar. Ni siquiera es el sabor, porque lo he comido hace mucho tiempo, entonces no me acuerdo. Bueno, estoy atrasada para variar, pero confío, confío en que al final siempre llego. No sé cómo, pero siempre llego. Participantes, quedan exactamente 10 minutos, señores. Los veo demasiado calmados para los 10 minutos que les quedan y todo lo que le falta por hacer. Señoras, me ha salido el arroz. El arroz y ahora creo que podríamos ser primos lejanos. Ojalá que lleguemos a ser hermanos. Voy a freír los huevos, eso sí, a la inglesa, como le gusta al jurado. Yo hoy estoy decidida a no ir a sentencia. ¿Qué era lo que podría pasar el día de hoy que me pudieron mandar la sentencia? El arroz. Y ya está listo. ¿La salsa? ¿Tomate? Participantes, quedan únicamente cinco minutos, últimos cinco minutos para saber quiénes dos de ustedes se salvan y quiénes dos se van a la noche sentencia, señores. Señor, cinco minutos y ni siquiera está friando el huevo. Sí, señor, ahí voy. Bueno, ahí voy, no vas a presentar y vas a perder por una tontería. No te rompas, huevito, por favor, te pido. Belén, quedan pocos minutos. ¿Dónde está tu criolla? Acá. Ok, a terminarla no hay mucho tiempo. ¿Dónde está el huevo frito? Ya, acá lo voy a hacer. ¿Recién lo vas a hacer? Bueno, el aceite y el guiso y el arroz. Está acá. El arroz ya está. Bueno, vas a tener que hacer las dos cosas a la vez. No sé cómo lo vas a resolver. Uno con cada mano. Participantes, quedan tres minutos, señores, 180 segundos para terminar dos porciones. ¿Ese es tojiaco? Sí. ¿Ya está? No sé, a ver. Ya. El arroz ya lo vi, huevo frito y la criolla. Aquí todo parece estar bajo control. Espero que eso esté correctamente cocido porque ya no hay más atrás. Quedan tres minutos, dos minutos, un minuto, treinta segundos. Perdón. Ah, ya. Perdón. ¿Y por qué está esta hornilla prendida? Para elevar mi fuego interno. Ya, cuando quedan tres minutos. ¡Ay! El huevo. Tengo que freír el huevo. Aparte, el huevo tiene que estar en la inglesa con su yemita, con su juguito. No se me puede secar el huevo, el huevo, el huevo. ¿Y el huevo frito? Acá está. ¿Ya lo tienes? Sí. ¡Epa! Y aquí ya está, ya está. Y la criolla, ya está todo listo. Bueno. Sí, pero falta que esto se haga. La papa todavía está dura. Será lo que tenga que ser. Será lo que tenga que ser. Participantes, queda un minuto, un único minuto. 60 segundos, señores. ¿Dónde va el huevo? ¿A qué hicimos? Casi. Me corto el dedo. ¡Cinco! ¡Vamos! La salsa criolla, señores. Ya se acabó el tiempo. Es salsa o salsa. Es salsa o salsa. No importa, peladas, por Dios que presenten algo. Saca el arroz, el encendedor. Saca todo. Dos huevos. Recuerden, dos huevos, señores. Dos, uno. Una para ustedes. Ya, manos atrás, señores, manos atrás. ¡Vamos! Muy bien, queridos participantes, tremendo trabajo el que acaban de hacer. Aparte, me encanta porque los veo cada vez más relajados, los veo cada vez más tranquilos y eso me gusta, me gusta y mucho. Hora de probar esas deliciosas obras de arte gastronómico. Así que, por favor, agarren uno de sus platos, acérquense y nos vamos al comedor, señores. ¡Que se abra el comedor! Buena suerte, querido jurado. Participante Neira, empecemos por usted, señor. Perfecto. Tiene ajiaco de caigua, tiene arroz, tiene huevo frito. Tiene huevito, un poquito de arroz también, que creo que hoy día al fin, hermano, podría decir que me salió el arroz. Está muy rico. Me gusta, pero siento que está un poco bajo de sal. No le siento mal sabor a la criolla, pero el aspecto podría mejorar. Tal vez un exceso de pimienta. ¿Qué crees que va a decir el jurado sobre tu plato? La sal, hermano. Creo que la sal. El único problemita, pero igual es un gran problema a veces en esta cocina, sobre todo. Es mejor que que salte un poquito a que sobre. A que sea muy salado. Depende del plato. Porque si tienes arroz... Está poco salado. No es que no esté salado, pero le faltaría un poquito, creo. Las papas que están grandes les falta un poco de cocción todavía. El griso está bien. ¿El sabor del griso? Bueno, arroz sin sal y papas ligeramente crudas las que están grandes todavía. Nunca he comido el plato y además nunca lo he visto. Me di cuenta después que a todos tenían una textura espesa y el mío era como una sopa porque no sabía realmente cómo era. ¿A qué sabe? No tengo idea. Lo voy a saber a favor. ¿Pero sabe rico? A ver, ¿sabe como algo que sabe rico? Dame un ratito y te digo. Qué rica la caigua. Me encanta igual. El ajón le falta un poquitito, una nadita. Ayer probé una nueva fórmula. ¿Cuál? ¿Cuál es la nueva fórmula? Está cruda. A la criolla le faltó sal. Ah, no. ¿Que todo esté cocido es importante? Sí, eso es un dato no menor. Sabe como como una sopita, como alguien que está saliendo de un cuadro de por ahí. De precio. No, no. Algo del estómago, viste, que estuviste flojo y ahí te dan esto que está como que sabita. Comida sanita, dietita blanda. Sí. Pero aquí faltaron muchas cosas. O sea, faltó la papa, pero faltó la leche, faltó el queso. Mira, yo no tengo problema con la vajilla, pero el plato en general está mal. Lo único que está bien es el huevo. Ay, Volcancito, ¿cómo que lo único que está bien es mi huevo? Estaba rico, ¿no? ¿Tú? Pero al final, al final lograste ponerle queso al de allá. Sí, pero lo tiré como una cochinada. Pero tiene. Tiene, tiene. Tiene, y estuvo dentro del tiempo, además. Pues, pues, creo que faltaba como un segundo. Faltaba como un segundo y le puso. He visto, yo vi cuando dijo que no le había puesto el queso y ahora aparece el queso acá. Bueno, te cuento, Laura, que tenemos evidencia de que has puesto el queso fuera del tiempo. Manos atrás, señores, manos atrás. Manos atrás y atrás. Fue manos atrás y atrás. Bueno, solamente quiero decirte eso, que tenemos esa evidencia y que el jurado, y que el jurado tomará en cuenta ese dato para la deliberación. no sé cómo lo ha logrado, pero he mordido papas heladas. Heladas, no frías, heladas. O sea, que las ha enfriado en algún lado y está bien picante, está realmente bien picante. ¿Ha mordido papas heladas? Pero, ¿cómo que heladas? Si está dentro del achiaco. No, no, me niego. Al arroz le faltó cocción y se le secó, está como que difícil de pasar. El arroz puedo decir que está así, pero crudete. Bordeando. Bordeando. Un poquito más sobre el bordeando y yo sí tengo un problema sustancial. El sabor está buenazo, pero está muy picante. Mira, la textura está bien, salvo por el picante, el sabor está bien, pero el picante hace que no piensen nada más que me estoy quemando la boca. No solamente esperaba más de ti, Laura, sino que esperaba otra cosa completamente. A mí me gusta, me parece que está riquísimo. Tremendo. El huevito con su yemita a la inglesa. Me gusta el guarde crujiente, está en el límite, se le pudo pasar. ¿Qué tal el arrocito? Rico. Ah, no, pero la de sobra es el mío, pues. Pero después de haber probado el de Laura Spoya, me da la sensación de que le falta un poquito de picante. Esto está buenazo. Están un poco grandecitos, mi... Es que sí lo piqué en chifonat, pero justo quedan unos residuos y agarré y le eché primero a este y en el momento que le he echado al otro, vi que habían caído unos grandecitos y dije, ¿qué hago? Ya no lo puedo sacar porque ya habían dicho manos atrás. Entonces yo obedezco manos atrás, manos atrás. Ya no. Muy bueno. Cocina de mamá. A mí el culantro no me molesta si está en pedazos grandes, pero que esté entero. Esto está maltratado. Entonces eso es lo que más me incomoda. Si pones hojas enteras, bien diseñadas, bien dispuestas en el plato, se ve lindo también y es un bocado de culantro agradable. Pero si lo vas a poner, no lo maltrates, parece masticado más que picado. Pero has cocinado buenazo, Mónica. Está bien bueno. Me ha hecho sentir como que mi mamá me está haciendo un plato para engreírme. Esa es la sensación que me ha dado. Un plato de mamá con mucho amor. Qué rico. Ay, es que en el fondo yo soy engreidora. Sí, soy una madre. Bueno. Está fácil, ¿ah? Han habido dos que me han encantado. A mí también. Uno que me ha encantado, uno que ha sabido salir a hacerlo bien. Pero se fue para otro lado, pero está bien y todavía sigue siendo una especie de ajeaco de caigo. No creo que se salga del todo de la definición. Los demás han, hay todo tipo de errores, no han seguido la receta, no han usado la leche, no han puesto el queso, han maltratado las criollas, el arroz está crudo, muy picante. Pero entonces, si estamos de acuerdo en cuáles son los dos. A mí hay uno que me encantó y uno que quiero que termine la deliberación para ir a comerme todo el plato. Sí, en verdad. Vamos. Bueno. Muy bien, listo. Bueno, queridos participantes, atención, atención, no respetan, no respetan. Perdón, perdón. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón. Disculpen. Bueno, les cuento que nuestro jurado ya ha tomado una decisión. Ni me lo digas. Y conocemos el nombre de las dos personas que serán salvadas esta noche y avanzarán a la siguiente ronda de esta competencia. Y también conocemos el nombre de las dos personas sentenciadas. ¿Y me puedo imaginar? ¿Será yo? Así que es hora de ir a la cocina, señores. Buena suerte. Vamos, gracias. Vamos, chicas. No, pero estoy contenta. Con Royal Prestige puedes hacer una deliciosa paella en solo minutos, tortas y lasañas sobre la cocina, pizza sin horno y mucho más. Todo lo que le encanta comer a tu familia cocinando de forma más práctica. Royal Prestige es calidad incomparable y 50 años de garantía limitada. Agenda una demostración a domicilio para que conozcas todos los beneficios de cocinar con Royal Prestige. Escanea el QR que aparece en pantalla para comunicarte por WhatsApp. Queridos participantes, nuestro jurado ha tomado una decisión y conocemos el nombre de las dos personas que serán salvadas y avanzarán a la siguiente ronda. Y también conocemos el nombre de las personas que serán sentenciadas. Antes de conocer el nombre de estas personas, nuestro jurado nos dará una devolución sobre su trabajo en este segundo plato de la noche. Querido jurado, háganos el honor. Laura, buena textura de tu guiso, muy buena criolla, sin embargo, el arroz se te secó y aparte el picante está ofensivo. Hay que equilibrar. Mónica, creo que has podido resolver bien el plato, pero la verdad es que también se distancia un poco el sabor esperado. Belén, era agradable el sabor del guisito que presentaste, pero estaba el líquido separado. Te faltó ponerle una papita ahí que se amalgamen los sabores, que se mantenga unido como un guisito, como un estofadito. Era más un salpicón. Gracias. Jesús, has mejorado mucho el sabor de tu guiso bien, pero tú tienes un tema con la sal. No encuentras el punto de equilibrio, o te vas para arriba o te vas para abajo. búscalo para que puedas seguir creciendo. Muchas gracias. Después de las gentiles palabras de nuestros jurados, es momento de conocer el nombre de la primera persona sentenciada de esta noche. Querido jurado, adelante. Me encanta cuando me dan esto. La primera persona que va a sentencia esta noche y que podría perder su lugar en el gran chef es Belén Esteves. Participante Esteves, usted irá a noche de sentencia. Lo sabía. participante Torres, participante Espoia y participante Neira. Uno de ustedes irá a noche de sentencia y acompañará a la participante Esteves. Y los otros dos serán salvados y avanzarán a la siguiente ronda de esta competencia. Querido jurado, por favor, háganos el honor y díganos el nombre de la primera persona salvada de esta noche. Se salva esta noche y pasa directamente a la siguiente ronda. Mónica. Participante Torres. Felicitaciones. Felicitaciones. Usted avanza directamente a la siguiente ronda de esta competencia. ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Lo sabía, lo sabía. ¡Ay, sí, mamita! ¡Eso es para ti! Participante Espoia y participante Neira. Uno de ustedes acompañará a la participante Torres a la siguiente ronda y la otra persona acompañará a Belén Esteves a la temida noche de sentencia. Querido jurado, por favor, díganos el nombre de la segunda persona sentenciada de esta noche. El nombre que no diga nuestro jurado automáticamente acompañará a la participante Torres a la siguiente ronda. Buena suerte, señores. La segunda persona sentenciada esta noche es... Laura. Laura Espoia ha sido sentenciada y acompañarás a Belén Esteves a la noche de sentencia. Mis compañeros me andan tirando así la vibra de sentencia, sentencia, sentencia para verme más en sentencia. Pero no importa, los retos me gustan. Yo no le temo a los retos, los retos me temen a mí. Participante Torres, participante Neira, ustedes han sido salvados. Avanzan a la siguiente ronda. felicitaciones, felicitaciones, señores. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias a ustedes por llegar hasta aquí. Tremenda nochecita la que hemos vivido, cargada de diversión y de muchas emociones. Como ven, nuestros participantes que estuvieron en el repechaje han regresado afiliadísimos. Ya los tres avanzaron a la siguiente ronda. en el próximo episodio Noche de Sentencia y esto va a estar muy bueno porque van a hacer todo lo posible para evitar ir a la noche de eliminación y nosotros tenemos preparadas un montón de sorpresas y obstáculos para ellos y para ustedes también. Así que, a disfrutar. Nos vemos en el siguiente episodio del Gran Chef. ¡Chao!